¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Brutal Mario World Ya que en el capítulo anterior nos costó pasar unos niveles Y la verdad que no sé cómo opinarla porque yo al ver de nuevo los capítulos Me doy cuenta de algunos detalles que a veces no me percado Y sí, no suele pasar, pero es costumbre Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, GooseDeadPlays, MadmillonPlays, ChristianGamePlays ¿Quién más me falta? Javier Carvache, Javier Nator, SantuGamers Santiago Roca, Campos Sí, para Deepify también, así que muchos saludos para todos O no sé si me faltó alguien Así que bueno, así que vamos a empezar Y le damos Ya Y nosotros estamos con este castillo O sea, no me quiero imaginar lo que va a pasar ahora Pero sí Ay, no No, ¿en serio? Oh Ojo Uy No No Ah, la cuestión se cae sola ¿En serio? No Ya, le damos Y ahora sí Ya Para tener en cuenta el botón No Ya, por favor Concéntrate Uy, creo que me dio algo en el brazo Me dio algo en el brazo Ya Por favor, Mario Pero Pero Pucha Tenía que ser Pago Oh Ya me importa Si, si, si Me muero Ya me importa Disculpe para el mono O sea, el mono O sea, el cubo O lo que sea Ya Que se muera No más Ya, ya Le damos No más Ya Mira Me lo imaginaba Bien Guardemos por si acaso Oh En serio Uy ¿Qué significa esto? Uy ¿Qué onda? Siento que bogeé el juego Ay, cuidado No sé ¿Qué está pasando? No me entiendo Ya Guardemos aquí Mira Era un atajo Bien Ya Ya Guardemos aquí también ¿Qué es esto? No ¿Qué es eso? Oh Vamos Salta, salta No Pero que O sea, no entendí No entendí lo que pasó No No Dono No 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 ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Pero! ¡Uy! ¡En serio! ¡Ni siquiera hable! ¡Aaah! No, por favor. ¡Ya, ya, ya! ¡Pero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡En serio! ¡Ni siquiera hable! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Toma! ¡Uh! ¡GG! ¡Lo logramos! ¡Uy! Pensé que no le iba a pasar, pero al final lo logré. ¡Uy! ¡Uy! ¡En serio! ¡Ah! ¡Se me fue la música! ¡Uy! ¡Pero por qué siempre se va la musiquillita! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Se me olvida! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Chuta! ¡Pero si yo no quería ir ahí! ¡Ah! ¡No! 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 me se me olvidó algo no sé pucha en serio se me cortó allá ahora sí ya es que tenía un problema con el con el botón ya pero ahora sí sí o sea bueno la gracia era que yo tenía que devolver la música al juego si eso era ya le damos entonces hoy cuidado es el momento es el día puesto es y levantar una cancioncita para el momento ya le damos un parpadeo ya y vamos a jugar y mario es la no sé bueno para cantar es el día opuesto y vamos a perder y vamos a morir con el estilo eso jajajaja no con estilo no porque con estilo va a ser peor jajajaja ni lo piensen enserio uuuuuh ay no te mueras mario y no te vayas a morir porque te necesito porque no quiero que te mueras porque yo te quiero verte mario y no te quiero morir y te lo digo enserio vamos saltando ya porque es el momento de morir morir juntos jajajaja jajajaja yo soy estúpido jajajajaja ya ¡No! ¡Pucho que soy! Lo que tenía que ser, en serio Ya Vamos ¡Uy! ¿Pero por qué lo acerté? ¡Iba a acertar! ¡Uy! ¡El mono solo! ¡Va! ¡Mono solo! ¡Va! ¡Ah! ¡No importa! ¡Me trabo! ¡Ahí está! Por favor, no me falles ahora ¡Vamos, Mario! Mario, 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 Mario ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ahora! ¡Ay! ¡No sé! ¿Qué estoy diciendo? ¡No sé! Me estoy inoptilizando con esta canción ¡Bien! Ya, guardemos mejor Porque se me puede, me voy a reventir ¡No! ¡Aaah! Ya ¡Ay! ¿Pero por qué? ¡Ay! ¿Pero por qué? ¡Ay! ¡No saltee! ¡Pero salta, Mario! ¡Uy! ¡Es que no salta! ¡No! ¡Saltó solo! ¡Pero! ¡Uy! ¡En serio! ¡Uy! ¡El botón este! ¡No ayuda en nada! ¡Uff! ¡En serio! ¡No! ¡No! ¡Se juntó! ¡Me mata! ¡No! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Pero! ¡Aaah! nooo es que en serio es que no 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 pero no salta no salta intento ahhh en serio nooo en serio ya vamos vamos nooo uy el mario pucha me aumenta mala dificultad por favor usen croles conmigo en serio jajaja jajaja nooo ya al fin que nooo que hice ay no ay 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 ora jajajaja ya ay Oh, lo han barrado ya Lo han barrado por ser laberinto, en serio Ay, no, porque siempre me castigan a mí A ver Oh Bien No, tampoco No, a ver Es que esto es muy confuso, a ver Ah, ya Ahí está Uy Oh, no entiendo esto Cuidado Uy No Que onda Oh, a veces cuando quiero hablar algo, pero después como que me quedo mudo Y si, pues, o sea, a ver Uy Que cuando se trata de un puzzle, no sé Perfecto ya Ah Ah, ya, ya Creo que a ver Estoy empezando a captar el concepto, estoy empezando a captar esto Al fin Ya, vamos a guardar aquí Ah, ya, ya, ya Vamos Vamos, vamos, vamos No Vamos No Ah, no, no, me quiere saltar No date prisa, date prisa no, no entiendo esto no ay, yo creo que estoy empezando a tener esta cosa que no sé por qué no cuidado, cuidado no uy, que demoro siempre vamos, vamos esto es una especie esto es un laberinto no, ya me morí a ver si me apuro rápido, 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 rápido ¿vale? Uy Uy Nooo Es que en serio, no entiendo este castillo Si, si, ya lo se Ay, en serio A ver Le damos con la ultima Si, le damos con la ultima Esto es que logra entender esto A ver A ver A ver Ahora Bien Uy Por poco Bien Ya Cuidado Uy En serio Me cuesta hablar No 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 Que se puede, que se puede Ya Le damos Ya Le damos No 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 Si Espera A ver Espera A ver No O ah bueno, bueno que se puede a ver dice defiendete with el boss patch eh pero como si a ver a ver a ver ahhh pucha que me confundo de botón a ver ahhh ahhh a ver a ver deberíamos guardar aquí o no ahhh no había nada ahí nada nada uuuh esto ha sido un un laberinto un laberinto un laberinto siiii no este laberinto a ver a ver a ver a ver a ver si no es ahi ay que me confunde este laberinto no claro ay a ver ay de nuevo de nuevo de nuevo como que esta parte me da mala espina muy bien ay chota ay ay no este laberinto ¡No! De nuevo Uhhh en serio, a ver gente yo sinceramente Después de experimentar este castillo con este capítulo Bueno sinceramente nunca me lo esperé Pero si esto es frustrante Demasiado De nuevo Ojo Ojito No Ya mejor Porque esta cuestión se me está alargando mucho Con este labirinto Así es Bueno gente Muchas gracias por vernos Y no se pierdan el siguiente capítulo Porque no me quiero imaginar Lo que vamos a sufrir Pero espero que lo hayan disfrutado A pesar que este Este tipo de labirintos Suelen ser un poco aburridos Si es verdad Así que cuando yo le trate de buscar el truco Ahí ya lo pueda grabar Porque sinceramente no sé Cómo lo voy a hacer Pero Espero que tenga un buen resultado Así que muchas gracias Y besitos Nia para todos Así que Bye bye gente Sayonara Y Gracias por ver el video.